hoy buenos días jóvenes nivel 6 esperando que dios hacía bendiciendo a todos ustedes les habla marcos ramírez estamos aquí para explicarle una de las últimas asignaturas de este secretariado ejecutivo titulada trabajo de grado que tiene la finalidad de recopilar todas o algunas de las formaciones que se le ha brindado en este taller en este curso de trabajo de grado aquí también tiene la finalidad finalidad de que ustedes aprendan a trabajar en equipo tenemos que ir aprendiendo a trabajar en equipo a saber trabajar trabajar en equipo esta es otra de las finalidades que tiene esta asignatura se van a ir asignando los temas vamos a trabajar de forma grupal vuelvo y repito vamos a trabajar en equipo y cada semana se van a ir asignando los temas que van a desarrollar cada uno de los equipos se van a aplicar lo que son las referencias citas bibliográficas a cada una de las investigaciones que se van a ir asignando vamos a darle más detalles más adelante deben de prestar atención porque tenemos mucha información para esta asignatura el día de hoy inmediatamente se va a trabajar el tema 1 definiciones y conceptualizaciones que voy a ir asignando voy a explicarles de qué trata cada una de ellas y que debemos de trabajar de forma grupal vuelvo y repito antes de entrar a la parte grupal y todo lo demás voy a explicarle con más detalles de qué trata esta asignatura así que deben de prestar mucha atención colaborar con todo lo necesario si tienen alguna pregunta la hacen no hay problema porque para eso estamos aquí así que no se vayan con ninguna duda porque este primer encuentro es bastante importante ya que tiene la finalidad de decirle de que traten específicamente el trabajo de grado vamos entonces a introducir con más detalles esta asignatura en entonces comenzamos con los objetivos generales dice que determinar las competencias adquiridas por las estudiantes a fin de conocer su potencial al tiempo de medir el aporte que en ese sentido centro en su calidad de centro técnico de estudios hacia la sociedad dominicana cuál es la metodología de trabajo en el transcurso del bimestre las estudiantes deberán realizar las investigaciones y los análisis críticos pertinentes para obtener las informaciones requeridas y darles el tratamiento adecuado cuidando la sintaxis ortografía y redacción siempre guiadas por el docente quien fungirá como su asesor todas las informaciones vertidas en el trabajo de grado deben de ser deben ser producto de una labor investigativa original real y probable de comprobarse algún plagio se va a finalizar y penalizar con la reprobación de la asignatura en este caso para el grupo completo no así que deben de evitar los plagios se va a poder investigar obviamente pero también ustedes tendrán la oportunidad de colocar sus propios escritos sus opiniones e importante eso para evitar cuando pasen el detector de plagio salga con un alto porcentaje así que tengan cuidado con eso vamos a continuar la evaluación de esta asignatura tenemos la participación o sea un foro de forma individual no grupal sino cada quien de forma personal va a participar en ese foro donde éste vale cinco puntos el trabajo de grado 55 puntos este sería de forma grupal los 55 puntos eso va a depender de lo que realice el grupo no lo de lo que realice ustedes de forma individual eso es el trabajo de grado y esto es una puntuación grupal lo que va a sacar el grupo la diapositivas o sea la presentación de powerpoint o u otros que otros programas que ustedes elijan para realizar su presentación vale 10 puntos y también vale y también es grupal esto también es grupal el resultado del plagio dependiendo del porcentaje también es grupal y vale 10 puntos por último la defensa del trabajo o sea la exposición del trabajo de grado es una nota individual y vale 20 puntos la defensa del trabajo es la exposición que ustedes van a realizar en algún allá al finalizar la asignatura en la semana 6 por ahí vamos a comenzar a comenzar las exposiciones y cada grupo va a realizar su exposición de forma virtual está esta exposición es la van a ser grupal pero la evaluación a cada una de las integrantes va a ser de forma individual o sea lo único que ustedes tienen de forma individual es el foro y la exposición el foro y la exposición luego todo es todo eso así mismo es así que a su orden bueno esto no tengo que explicarlo cuando tienen que aprobar para pasar una asignatura de ustedes ya son vieja en eso lo del grupo deben de ya ir pensando desde ya los grupos quienes van a ser sus integrantes seleccionar a una líder oa varios líderes para que todo esté en orden donde se vaya rigiendo esa persona que va atacando mira falta esto y lo otro una persona que vaya coordinando todo eso así que vayan pensando qué grupo ustedes van a formar más adelante les diré los límites de cuántos integrantes deben tener ese grupo y cuánto grupo tiene que formar la sesión recordando jóvenes que nuestro canal de youtube para cualquier consulta de las explicaciones de las clases están ahí todos los vídeos ahora cuando todo lo necesiten igual en la plataforma de cento están dichos vídeos lo único es que es la de cento se borra en una semana y en el canal están ahí permanente no se va no se eliminan nunca y nada bien continuamos ahora con el contenido de la estructura del trabajo de grado las normas y los parámetros a cumplir esto es muy importante la estructura bueno vamos a introducir este tema previo al cursar el seminario taller las estudiantes del secretario ejecutivo deben elaborar un documento escrito titulado trabajo de grado con el propósito de poner de manifiesto los conocimientos obtenidos en el transcurso de dicha carrera técnica demostrando que poseen las actitudes requeridas para desempeñar una excelente labor en el ejercicio de sus funciones una vez se inserten en el mercado laboral este trabajo debe de ser elaborado y presentado conforme a los lineamientos y las normas previamente establecida por la escuela de comercio de centro que más adelante lo vamos a ver a que sea la estructura lo que debe de contener este trabajo de grado una portada una presentación el índice que yo se lo voy a explicar en las próximas semanas dedicatoria y agradecimientos luego viene lo que es el resumen la introducción luego vienen los temas que son cuatro ahí están las conclusiones los anexos y la bibliografía es importante aquí está la estructura aquí tenemos un modelo que tiene su portada tiene su presentación ahí la ven ahí está el índice todos ellos se lo voy a enseñar cómo se hace el índice no se desesperen ahí tenemos las numeraciones también tenemos también aunque es un error la el índice no puede llevar numeración de ese formato las dedicatorias ahí están está la dedicatoria de cada una de las integrantes en aquel entonces luego vienen los agradecimientos en dedicatoria de cada quien ahí está luego vienen los agradecimientos de cada una de las integrantes en una página para todo el mundo miren que es tenso son los agradecimientos es es así no de que corte quedó párrafo y ya no se tiene a muchas personas que dedicarle y agradecerle este esfuerzo que usted está realizando bueno y así sucesivamente ahí tenemos esa estructura del trabajo de grado las normas el trabajo debe de realizarse en grupo mínimo de cinco personas mínimo no de que yo solo no o cuatro o tres no son cinco o más máximo no importa pueden ser hasta 50 si ustedes quieren pero mínimo tienen que ser cinco personas será entregado de forma virtual y defendido o expuesto mediante una videoconferencia obviamente al profesor designado en este caso sería yo dicho maestro calificará la participación de cada grupo la exposición se va a realizar de forma virtual vuelvo y repito todas las integrantes deben de participar en la exposición de lo contrario van a perder la puntuación de 20 puntos está permitido utilizar recursos visuales como una presentación en powerpoint prezi emails entre otros parámetros o formatos para la elaboración del trabajo del grado usted tiene que aplicarle tiny roman o arial una de las dos si comenzó con tiny roman finaliza con tiny roman interlineado 1.5 al cuerpo del trabajo cuerpo de trabajo debe estar en 1.5 el tamaño de las letras para el título 16 a 20 subtítulo 14 y para los párrafos 12 las páginas deben de estar numeradas excepto la portada y el índice que más adelante las semanas próximas yo le voy a enseñar cómo se crea el índice el índice como no se enumera el índice la portada todo eso lo voy a explicar más adelante o si quieren verlo ahora o más o mañana si quieren eso está en mi canal de youtube cómo se hace o se realiza eso los títulos y subtítulos deben de estar en negrita obligatoriamente deben de destacarlos para frasear las ideas encontradas de otros autores deben de parafrasear las fuentes de otros autores colocarla entre comillas de ser necesario solamente se coloca entre comillas cuando cuando sean menos de 40 palabras y son más de 40 palabras no es necesario colocarlo entre comillas esa fuente de otros autores o otros lugares aplicar una sangría de 5 espacios a todos los párrafos del cuerpo los plodo los párrafos del cuerpo deben de estar en sangría de 5 o 10 espacios importante no se aceptan referencias bibliográficas de wikipedia no busquen de ahí de wikipedia está prohibido eso debido a que está acá esta plataforma permite que las personas colaboren con sus artículos dando pie en ocasiones a que se han creado sus modificados en base a informaciones incorrectas tampoco se aceptan referencias bibliográficas de cualquier blog donde el autor no sea reconocido un autor que no sea tan conocido no se acepta no se aceptan referencias o fuentes bibliográficas de monografía no pueden investigar de ahí de rincón del vago tampoco de buenas tareas al sport y yahoo no pueden investigar de ahí deben de investigar de otras fuentes cualquiera que usted desee pero menos de ahí debe de tener 10 fuentes bibliográficas diferentes mínimo 10 fuentes el trabajo completo no cada investigación el trabajo completo sea los cuatro temas por lo menos usted tiene que tener 10 fuentes bibliográficas y eso es poco a mí me exigían 30 10 es poco las fuentes bibliográficas deben de estar actualizadas no pueden tener más de cinco años de antigüedad o sea que las informaciones que les salgan del 2015 hacia abajo o mejor dicho 2016 hacia abajo están obsoletas tiene que ser del 2017 en adelante no pueden ser antiguas deben ser informaciones actualizadas en todas las entregas de los temas o asignaciones debe de agregar las referencias bibliográficas en formato apa o sea donde se ubica las referencias bibliográficas deben de ponerla y no poner en cada tema las referencias bibliográficas o sea la página de la referencia bibliográfica terminó el tema 1 de que la referencia bibliográfica terminó el la referencia bibliográfica no es una sola general la referencia bibliográfica recuerden que se coloca al final del documento no al final de cada tema al final del documento se colocan las referencias bibliográficas y van a ser en formato apa si no recuerdan cómo se hace en formato apa yo también lo voy a explicar la próxima semana pueden ir investigando los temas asignados e ir guardando los enlaces esos enlaces procuren de que tenga autor por lo menos que tenga fechas actualizadas y si no tiene autor y si no tiene fecha pues voy a recordar cómo se hace eso también los nombres de los sitios web y los libros importante igual dando todo eso hasta que llegue el día de yo explicarle las referencia bibliográfica si yo le di redacción 1 ustedes saben realizar o insertar mejor dicho las citas y referencias bibliográficas si no recuerda puede hacer lo siguiente puede esperar la próxima semana o puede ver en mi canal de youtube los vídeos explicándole cómo se agregan las referencias bibliográficas las páginas confiables dice aquí no necesariamente le estoy diciendo con esto miren investiguen de esa página no estoy diciendo que en internet hay páginas confiables y no confiables y con esto no le digo que investiguen obligado de ahí sino que éstas son confiables de alnet el cielo de dalit biblioteca unat google académico google el libro la página de la apa y psicotema eso son páginas confiables que nos brinda el internet y repito no quiero decir con esto que van a investigar de ahí no el profesor dijo que hay que investigar de ahí obligado no pueden investigar de ustedes quieran excepto de estas que no son confiables de ahí eso sí obligado de ahí nadie puede ponerme una información o una fuente bibliográfica en su trabajo de grado de grado cualquier blog usted vea por ahí donde el autor no se ha conocido usted lo pone ahí tengo cuidado con eso demografía de wikipedia rincón del vago buenas tareas answer y yahoo no son confiables así que cero investigaciones de esas páginas esa página están prohibidas ten cuidado porque por ahí si colocan eso tendrá punto menos el grupo completo recuerden que tu grupal y tienen que tener cuidado deben de trabajar en equipo y saber trabajar en equipo cuidado de aquí entonces en nuestro inicio del trabajo de grado tenemos el horario fecha de inicio y culminación novedades ya ustedes conocen es usted no hay que hablarle mucho de novedades el foro de presentación que no está dentro de la evaluación pero son puntos extras que lo pueden realizar en estos 21 días que comienzan desde ya en la semana 1 tenemos otro modelo de trabajo de grado si quieren guiar si quieren ver dónde ubicar cada cada elemento cada componente de su trabajo de grado ahí están lo que el trabajo de grado el modelo ahí tenemos las herramientas a utilizar para pasar el plagio eso sería la semana 5 por el momento no hay que pasar el plagio así que no les recomiendo que pongan o pasen el plagio porque después entonces va a registrarse y el porcentaje del plagio al final le va a dar muy alto pero pueden ir conociéndolos las herramientas del plagio como nuestro primer foro de forma individual la puntuación es individual en este foro no grupal la estudiante que no los realiza pues se va a quedar sin esos cinco puntos no es grupal repito es individual y ahí tenemos la primera asignación que ustedes tienen todo realmente ustedes en mis asignaturas siempre se le va a facilitar todo lo que ustedes necesitan todas las herramientas necesarias el tiempo los conceptos que van a ser los requisitos los parámetros todo está ahí usted entra donde dice tarea grupal dice ahí tarea grupal si usted no pertenece a ningún grupo no va a poder subir la tarea y sólo una integrante del grupo puede entregar no necesariamente tienen que ser todas con una sola que entregue del grupo ya eso basta pero no todas solamente una del grupo puede entregar o debe de entregar no todas aquí tenemos los conceptos que vamos a investigar secretariado secretaria asistente asistente ejecutiva ética relaciones humanas todo esto usted va a conceptualizar va a dar su aporte vale va a decir todo lo que entienda ese texto con refuerzo del internet bien un refuerzo de internet primero comenzamos con nuestras opiniones personales y éste lo refuerza con internet como lo podemos hacer primero que investigue en internet investigue lea la definición del secretariado la analizó y usted comienza una breve introducción de eso de lo que dice la esa esa referencia o mejor dicho esa fuente bibliográfica usted dice con sus palabras y luego así lo afirma y pega la información investigada así se hace lo que es una investigación analítica entonces recuerden que si esa investigación que usted copió tiene más de 40 palabras no necesariamente tiene que ponerle comillas si tiene menos de 40 palabras se le coloca comillas por favor también no ser tan breve con las definiciones puede investigar la importancia los tipos características puede ser extensa no hay problema mientras más extensa es mucho mejor le va a quedar su trabajo dice que cada una de las conceptualizaciones a partir de ética debe de estar vinculada a las funciones de una secretaria y el perfil de una secretaria o sea ética de quien de una secretaria no ética en general relaciones humanas de quien de la secretaria etiqueta o sea la forma de vestir de quien de una ford de una secretaria ustedes conocen todo eso porque a ustedes se lo impartieron en los niveles 1 y 2 así que todo eso es en base al secretariado o sea al perfil de una secretaria ese estudiante puede necesitar definiciones elaboradas por autores no obstante deben de analizarla y explicarla con sus propias palabras acuérdense de eso lo que implica redactar un escrito propio nuevo copia y peguen ya investiguen analícenlo redacte con sus palabras y luego poner así lo afirma así lo dice dos puntos pega la información y luego inserta la cita bibliográfica eso es importante requisitos para nuestra primera entrega agregar la portada y presentación ya en la segunda semana no tienen que agregar la portada y la presentación ya usted la tiene hecha estamos creando el trabajo poco a poco agrego la portada y la presentación ya usted sabe que la segunda no tiene que hacer esto otra vez el tipo de letra ya usted sabe el interlineado el tamaño de letra recuerden también la sangría a cada párrafo recuerden que deben de entregarlo en formato pdf este esta primera entrega esta primera entrega también debe de tener obligatoriamente las fuentes bibliográficas las referencias bibliográficas obligatoriamente si no saben insertar las referencias bibliográficas pues esperen o vean en la semana cómo se agregan las referencias y fuentes bibliográficas se permite una entrega no varias me explico usted entregó usted entregó una del grupo entregó una acuérdense una de las que va a organizar todo esto no sé quién pero una joven responsable con ayuda de su grupo o participante también responsable que la va a ayudar a que no se no se puede entregar otra vez lo arreglan y lo entregan ahora después que yo corrija y tiene otras ocupaciones si no puede la líder puede otra o sea eso es trabajar de forma grupal entonces entregó esa joven bien yo no le corregido se dieron cuenta que se equivocó usted lo puede entregar otra vez lo arreglan y lo entregan ahora después que yo corrija le ponga las observaciones no hay vuelta atrás ya eso se quedó así así que ojo una entrega por cada asignación esto vale 10 puntos leer detenidamente los requisitos repito entregó una joven del grupo entregó se dio en cuenta que tiene un error a pre espera de persona corregido lo corrigen el error y pueden entregarlo las veces que ustedes quieran si yo no lo he corregido ahora después que yo corregí no pueden entregarlo otra vez solamente las personas repito que estén en un grupo voy a crear después que tenga los nombres de cada participante puede entregar entonces ahí lo dice claramente 21 días para la entrega de este trabajo vamos ahora a formar los grupos vamos a formar los grupos ya que ustedes han decidido que sea yo que formen los grupos de esta asignatura ojo los grupos son tres no pueden haber más de ahí son tres grupos máximo y mínimo cada grupo debe tener cinco participantes ustedes saben que va a falta gente va a falta gente por grupo porque solamente se va a crear la que están inscritas en la en la plataforma lamentablemente entonces vamos a ver vamos a crear los grupos aquí está crear grupo automáticamente esquema de denominación grupo a grupo b números de grupo número de grupo un miembro por grupo 3 tres grupos seleccionar el miembro estudiante sin el miembro al azar que incluir únicamente que vamos a ver ahí están los tres grupos por el momento solamente tenemos 44 y 3 grupo a tiene cuatro personas grupo b 4 y grupo se tiene tres personas según lo explicado está fuera de los requisitos y vamos a formar mejor dos grupos y creo que así va a ser mejor que le parece guiar a ver a ver qué pasó aquí m ver algo vamos a ver vamos entonces a elegir ahora dos como forma dos coherencia de ustedes y ahí están los dos grupos bien la persona que falta pues que se unan a uno de esos grupos no importa cuál el que ella decida esa es esa es la que van de robo vamos a ver entonces las participantes que hay en cada grupo vamos a ver ahí están capturan por favor el grupo a está conformado por día iza maría cristina eliana mariela isaina el grupo a grupo b nelva jennifer ariana fendi anayeli y listo ahí están grupo a y grupo b por favor capturen cuando llevar el grupo envíen eso a al grupo de trabajo de grado al grupo de trabajo de grado es lo primero que van a realizar las jóvenes que faltan pueden unirse a cualquiera de esos grupos a cual no importa el que ella entienda también por favor las que van a ser líderes las que van a ser la responsable de subir las tareas de organizar el grupo de organizar perdón el trabajo de grado me escriben en privado profesor yo soy la líder del grupo a profesor yo soy la líder del grupo b y listo se deciden también cuando yo abra el grupo de trabajo de grado en varias horas envíen o vayan por el momento enviando los enlaces del grupo de whatsapp para que ustedes se comuniquen mejor de forma individual cada grupo así que ya ustedes saben no le quito más de su tiempo por favor investigar desde ya organizar todo lo deseado del grupo comiencen a investigar comiencen a asignar no pierdan tiempo las referencias bibliográficas recuerden eso vayan investigando no vayan perdiendo tiempo porque cada semana se va a asignar un tema nuevo dice aquí que la vida es como el eco lo que envías es lo que regresa lo que das es lo que recibes por eso nunca des a los demás lo que no quieras para ti feliz resto del día y hasta la próxima clase